Ahora que limpiamos bien, que dejamos, para dejarlo bien pegado. En el recorte de redes. En el recorte de redes, peguen esto, ¿no? Él acá va a entrar, ¿eh? No, no se hace cargo, no se hace, de lo que pasó el programa de acá para atrás no se hace cargo. De acá en adelante, Alejandro Berkóvich. No puede ser legal decir Dead Hookers al aire. Ahora sí, ahora se puede. Si lo decís en inglés es más suave y es lindo, Dead Hookers. Puede ser un bar Dead Hookers. Dead Hookers vibe. ¿Cómo andan? Bien, espectacular ahora que estás vos acá. Bueno, gracias. Muchísimo mejor, gracias por volver al programa, porque una cosa es venir y otra cosa es volver acá. Una cosa es reincidir. Sí, sí, es cierto, vale doble. Bueno, gracias por invitarme. No, por favor. Vos también te casaste hace poco. Sí, no fue así la fiesta. No, no vino Macri, te juro, no. No, bajón. Sí, igual estuvo buena, ¿eh? Sí. Pero no estuvo tampoco Beto Brandón. O sea, pero es que sale este video y no pasa nada. Imagínate si Berkóvich en el casamiento es tipo así y está tipo bad bitch. Me lo reimagino. Sí, pero ahí con figuras de... Claro. No, no, fue más familiar, fue más familiar. ¿Quién fue la persona más poderosa que fue ese casamiento? Excelente pregunta. Vos tenés amigos empresarios, Berkóvich. Sí, no, pero vos te fue familiar. Creo que fue Fernán Quirós, que es tío de mi mujer. Ah, bueno. El más poderoso. Pero si querés también Ernesto Tenenbaum, no sé, Gustavo Silvestre. No, no. No, no. Poderoso en serio. Está bien, pero estamos hablando de otro nivel. Sí. Estaba Mauricio Macri. No, no, esa liga no jugué para nada. Bueno, pero está bien. Tenés lo tuyo. Sí. ¿Cómo estás? Más que nada, ¿cómo estamos? ¿Cómo estoy? La pregunta es más egoísta. ¿Cómo estoy yo? Vos estás mucho más pobre que la semana pasada. Ay, Dios. Y eso que estabas pobre, ¿eh? Lo sentía. Ya lo sentía. Cuando me levanté dije, estoy medio pobre. Sí, y eso que estabas pobre. Sí. Pero sí, sí, te la pusieron. Sí. ¿Querés que te siga contando? Pero vamos a ver los efectos de las medidas recién en los próximos días. O sea, me la pusieron, pero todavía no lo siento. Claro, va a ser como una cosa sostenida. Un coito sostenido. Sí. ¿Cuándo decís que nos damos cuenta que somos todos unas dead hookers? La próxima vez que haces al súper. La próxima vez que haces al súper. La siguiente idea es que no lo esperas a la casa, pero... Pero te juro por Dios. Estoy en casa abriendo y diciendo, bueno... Eh... Una familia va a comprar unas galletitas, fue en la plata, y ven el precio, se enojan con la dueña del almacén por lo que está cobrando y le revolean el postnet, la señora le revolea la galletita, aparece un tipo con una escoba, es como, sí. Es que, bueno, estamos ante algo que claramente vos, Juanita, no viviste nunca. Como chiquita, no me acuerdo. Pero yo sí me acuerdo cuando mi viejo cobraba por semana el sueldo y mi vieja iba corriendo, corriendo, corriendo a comprar con eso porque el viernes ya esa guita no valía. Bueno, estamos... ¿Para vos decís que yo voy a volver a comprar sándwiches de milanesa con los lunch on ticket con los que les pagaban a mi vieja? Todavía lunch on ticket no tiraron, pero no te sorprendas si pasa. Era como dinero, pero divertido. Sí, pero 20% más trucho. No, era, la verdad, era algo obvio que veníamos para el orto, eso está en la base del triunfo de mi ley. Por supuesto. Pero lo que es mentira es que no haya alternativa a esto que hicieron. Esto que hicieron es un paquete bastante básico, no es un plan económico, es un paquete bastante básico de ajuste típico del Fondo Monetario, que lo que busca es, con dos medidas muy simples, que son devaluación y ajuste, resolver la inflación generando una gran crisis, una depresión. Entonces, primero suben la inflación a lo loco, meten lo que ya están metiendo, liberación de tarifas, reducción de subsidios, devaluación, que hace que inmediatamente los precios por componente dolarizado suban. Eso va a hacer que durante varios meses va a haber más inflación que la ya altísima inflación que tenía masa, que de vuelta es un desastre, y lo digo para que no me digan esto es tu gobierno, esto es... Igual te lo van a decir, no te preocupes. Pero bueno. Lo que pasa es que los que criticamos medidas especialmente regresivas que tomó Masa durante este último año y medio, tenemos la autoridad, si querés, para decir, flaco, te lo dije. Podés tener la autoridad, pero nadie te la otorga en este país. No, claro, claro. Podés hacer lo que sea. Vos te vas a acordar de todo lo que dijiste. Masa llegó y armó dos guitaductos, uno para los bancos y otro para los exportadores. Les dio a los exportadores el dólar soja, que después fue dólar agro y qué sé yo, y a los bancos la suba de la tasa de interés que infló la bola de las Lelix. Con eso, los dos sectores más poderosos de la economía se salvaron y todos los demás nos jodimos. Ahora, sobre esa base, con una inflación ya alta, viene Milley con un plan típico del Fondo Monetario, que es aumentar violentamente la inflación al principio y después generar una recesión, que rajen gente, que bajen los sueldos, que bajen las jubilaciones, que no haya guita en la calle y entonces que nadie pueda comprar esos productos que aumentaron tanto y así se frene. Es un remedio que el Fondo Monetario ensaya en todos los países. Sí. De hecho, apenas anunció las medidas Caputo, el Fondo Monetario Internacional emitió como un comunicado diciendo wow, más 10. No me esperaba tanto. Como decían, mirá que entre ellos deben haber dicho, che, boludo, lo hicieron. Sí. No lo podemos creer. Pensaron que ya nadie lo hace así, así, así. Fueron a fondo, fondo, eh. Es que lo que pedían ellos para 2026, Milley se los ofrece para 2024. Claro. Ah, ¿querés que le saque eso al jubilado? Se lo saco ya. Sí. Es como esos hijos de puta cuando estaban en el colegio que hacían la prueba y después ponían como un anexo diciendo y además estudié esto. Ya sé que no me lo preguntaste, pero te lo quiero mostrar igual. Olfa, Olfa. Sí, el Olfa del FMI. Sí, sí. No es culpa mía que no estudies, Guillermo. Ahí va. Lo hacías. No, pero pensaba, obvio. Lo hacías. La lectura sería que si todo este ajuste sucede rápidamente, ¿no? Entonces aumentan mucho los precios, tu salario pierde poder de fuego, tus tarifas están más altas, bla. La gente se va a quedar medio tiesa, como sin consumir y sin nada y eso va a generar que eventualmente se acomoden los precios, baja la inflación. O sea, ¿cuál es la lectura de qué es lo que va a pasar? Ok, entra esta crisis, profundizamos. Todos nos quedamos diciendo qué carajo no me alcanza la plata para nada. ¿Y entonces? Y entonces no compras y entonces bajan los precios porque hay menos demanda. Esa es la lógica de los ajustes del Fondo Monetario. Subir el dólar para que sea más caro importar, entonces van a salir menos dólares, y subir los precios y bajar la actividad, matar la economía para que nadie más convalide aumentos de precios. Entonces, supuestamente, al final de ese sacrificio inicial, llegás a un momento en el cual hay más desempleo, pero la inflación baja y hay menos importaciones, entonces salen menos dólares y se resuelve la crisis. Eso nunca pasa. Claro, nunca pasa. ¿Cuánto duraría? Perdón, ¿cuánto tenemos que aguantar hasta que llegue la panacea? Milei dijo 18 meses. Pero 18 meses, ¿así es mucho, boludo? ¿Quizás cuatro? No, no estamos negociando. Podemos aguantar. No estamos negociando. Quizás cuatro podemos aguantar. No es un auto usado. Yo siento que para bancar a este gobierno, como cuando estábamos en pandemia y salíamos al balcón a aplaudir a los médicos, ahora podemos salir a las nueve de la noche con el ruido de hambre en la panza. Sí, sí, todos viviendo, demostrándonos. Caputo sugiere que puede ser menos. Caputo dijo, la gente entendió y está contenta. ¿Qué gente? La gente, de bien. Los argentinos, de bien. Se ve que no conozco a ninguno. No, fue raro que diga eso porque medio como se arrogó que él les hizo entender a todos en ese video, que se entendió poco, que tuvo que grabar tres veces, que salió tarde, que tardó dos días en aparecer. Eso es otra cosa rara. Dio Milei el domingo un discurso diciendo, el país está prendiendo fuego y los dos días siguientes no hizo nada para apagarlo. Nadie anunció ninguna medida. Bueno, lo decía el que estuvo a esto de ser presidente, Horacio Rodríguez Larreta. Decía, el próximo gobierno no va a tener 100 días, va a tener 100 horas. Claro. ¿Cuántas horas va Milei? 100 horas. Hoy se arregla todo. Es ahora. Es ahora. Según Larreta que él le fue muy bien. Hay una línea que dice, incluso desde los economistas, no de Milei, pero que dicen que, ok, sí, Milei decidió profundizar y hacerlo súper drástico, pero que esto se tenía que hacer. Bueno, no, no se tenía que hacer. ¿Nada de esto? No, no necesariamente. Esa es la idea que siempre tratan de meter los ortodoxos. La inventó Thatcher. No hay alternativa. Incluso le puso una sigla, un acrónimo, que es TINA. There is no alternative. La TINA. Suena a Argentina, encima. Sí. Un tema de TINA Turner. Pero con la reducción del déficit. Sí. Eso se puede hacer. No era algo que igual se tenía que hacer. Exacto. Pero se puede hacer de dos maneras. Hay que reducir el déficit en un 2%, por ejemplo, y vos podés fijar un impuesto a las grandes fortunas por única vez. Podés hacer un revalúo inmobiliario para que los que tienen grandes extensiones de campo paguen impuestos y no estén exentos como ahora. O podés fijar, como hizo Lula recién, un impuesto a los millonarios que tengan dinero al exterior. Lula va a recaudar 6.000 millones de dólares con eso. La otra es echar empleados públicos. La otra es bajar subsidios y que aumente el boleto colectivo. Bajar subsidios y que aumente la tarifa de luz. Son decisiones políticas. El déficit hay que achicarlo. No se puede vivir con déficit durante años, años y años, salvo que seas Estados Unidos, que lo hace todo el tiempo porque Total emite la moneda que todos queremos. Pero Argentina no puede vivir en déficit todo el tiempo. Lo que sí puede es elegir cómo cerrarlo. Los gobiernos de derecha nunca quieren que esa parte la pague el contribuyente que puede. Y así es como se va agravando la desigualdad en Argentina. Yo venía leyendo la teoría de que decían como, bueno, a lo que más miedo le tiene cualquier gobierno es a los muy, muy ricos o a los muy, muy pobres que puedan salir a calle a hacer quilombo. Entonces, bueno. Caga a los del medio. Caguemos a los del medio y a los jubilados. Y arranquemos por ahí, que son los que no salen a la calle, son los que vamos al Twitter a... Eso es lo que está pasando, Guille. Eso es lo que está pasando. Están descargando el peso del ajuste fiscal sobre la clase media, sobre los jubilados y sobre los laburantes, que siempre perdemos en las devaluaciones. Las devaluaciones son momentos en los cuales todos los que vivimos de un ingreso fijo, sea un sueldo, un honorario, una jubilación, lo que sea, perdemos y transferimos parte de nuestro ingreso al capital, al tipo que tiene dinero grande. Empresas, campos, guita en el exterior. En este caso es una transferencia muy específica a dos sectores del capital. A los exportadores, específicamente a los exportadores de granos, y a los acreedores. ¿Por qué? Porque la deuda está en dólares. Si vos mirás el cuadrito que hizo Caputo, el que tuiteó el primer día, vas a ver que habla de ahorros... Ahí está tu cámara, la de adelante tuya. Bueno, ahí está, mirá. No, pero me voy a tapar la cara. Ponelo a ver con solo. Vas a ver que hay ahorros, acá en el rengloncito de los números, y que hay uno, hay un segmento que es mucho más cuantioso que todos los ahorros y que todas las recaudaciones adicionales que quieren hacer. Es el de intereses de la deuda. ¿Por qué? Acá está, 2,2, por si se llega a ver. 2,2 del PBI. ¿Por qué pasa esto? Porque la deuda está o en dólares o en pesos indexada por inflación. Nuestro sueldo no está indexado por inflación. A vos la inflación te pega, al mes siguiente, compras menos con tu mismo sueldo. Para que eso no pase, tendría que aumentar, no sé, ahora que va a ser 20, 30, 40% de la inflación, eso. Bueno, a los acreedores eso sí les pasa. Entonces, el peso de lo que destina el Estado al pago de deuda aumenta con toda devaluación. Y acaban de devaluar al doble. O sea, la mitad de la... Esto es medio técnico, pero... Sí, porque hay un debate en Twitter de si devaluan el 100%, el 50%. Claro, nada. Y que 100, como que... Ninguna moneda... 100, no entiendo nada. Como, no entiendo las evaluaciones de economistas. Y además todos se corren porque me dicen... Se entiende. Ay, por favor, qué ignorante. Ay, total. Ah, por favor, qué boludo. Pa, pa, pa. ¿Cuál es la realidad? Elíjeme. Todo el tiempo te sentís un boludo. No entiendo, maestra, no entiendo. Es que quizás Twitter nos dio demasiada importancia a los economistas. Están más felices sin eso. Las monedas no se pueden devaluar más del 100%, técnicamente. Valen el 100% y si se devalúan se pueden devaluar un 50%. Ahora, lo que pasó es que subió el dólar más del 100%. Por eso se dice que hay una devaluación de más del 100%. O sea, no te podés morir un 101%. Claro. Ok, ahí voy en... Ay, yo no lo había entendido. Ahí voy entendiendo. ¿Entendés? Claro. Es una forma de decir que se devaluó un 120%. Exacto, exacto. Lo que pasa es que la devaluación llevó a un nivel altísimo el dólar y después empezó a meter impuestos. Está pasando algo muy raro con mi ley, que dijo que no ibas a meter ningún impuesto y ahora, por ejemplo, va a devolver el impuesto a las ganancias para los que más ganan. Claro. Metió un impuesto a las importaciones, el impuesto país, que también fogonea la inflación. Está pasando cosas raras porque también ayer a la noche Caputo dijo que puede llegar a mantener subsidios un tiempo para que el boleto no suba tanto de golpe o para que las... Bueno, está revisando algunas posiciones de la campaña. Ahora, lo concreto es que esto es un golpazo inicial, es como que arranca con un mazazo en la cabeza y después va a ver cómo recupera ese poder adquisitivo frenando la inflación. Yo no creo que se vaya a frenar la inflación rápido, porque hay un montón de cosas que la van a empujar y esa supuesta baja que ocurre cuando enfrias la economía, cuando echan gente, cuando empieza a caerse gente del sistema, bueno, a veces tarda mucho, a veces tarda y es más lo doloroso de lo primero que lo beneficioso de que... ¿Existe la posibilidad de que estén súper exagerando un poco ahora y después hagan un poco menos? Quiero decir, como que te tiran como, no, bueno, va a aumentar todo, va a aumentar el colectivo, se van los subsidios, la luz, vas a pagar 20 millones de dólares y después digan, bueno, no era tanto. No, Guille, ayer ya subió 100% todo, boludo. No, 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 está recontraficando. Te amo, Guille. Me voy a quedar a dormir acá. Puede ser que sea toda una pesadilla y nos vamos a levantar sin piernas. Puede ser que haya una mesa en la que algo como el final teórico de que Oliver fue todo un sueño. No, no, está todo... Esto está pasando. Sí, está pasando y va a pasar con una velocidad que de verdad no conocemos. Qué fuerte para la gente que ya lo vivió, pensaba eso, porque nosotros estamos medio tiesas en... Como el ciervito adelante del auto, ¿no? Claro, total, todavía conciente que no va como, bueno, quizás son unos meses y después se acomoda. Pero el que ya lo vivió de estar diciendo, no puedo creer que estamos viviendo esto de nuevo. ¿Por qué? A mí igual me sorprende cómo uno obedece y cala hondo el mensaje de toque y decís, tipo, inmediatamente... No sé, como tu cerebro se programa y de repente decís, bueno, ok, ya sé en qué voy a ahorrar, ¿eh? Ahora no voy a gastar esto. Y decís, la estoy haciendo re bien. Qué triste. Es triste. Qué peligroso, qué triste. Tenía razón. Tenía razón. Ahora, discursivamente pensándolo, se está como intentando imponer por parte de los libertarios, de la parte de mi ley, que esto es un masazo, se está como imponiendo ese término para adjudicarle todo este problema, porque es un problema, a masa. Pero quien anuncia la medida es Caputo. Digo, por fuera de la cuestión económica de quién es el responsable de esta situación, a nivel discursivo, ¿no queda muy pegada la cara de Caputo con esto? Yo creo que sí. Como que no van a poder zafar de que sea Caputo la cara de la crisis. Porque yo coincido con vos porque además me parece que había mucha esperanza en el voto a mi ley en que resolviera posta la cuestión de la inflación. Y mi ley llega habiendo prometido que iba a ajustar a la casta y va a ajustar a los jubilados. Llega prometiendo dolarización y devalúa, que es lo contrario a la dolarización. Y aumenta la UAH y la tarjeta alimentar, que generó bastante bronca eso en sus seguidores, por lo que yo estuve leyendo un poco, diciendo, che, me encasé el colectivo a mí y a los planeros, entre múltiples comillas, le seguís dando más. Sí, eso puede ser porque Twitter nos asoma a almas muy oscuras, pero hay que ser realmente muy hijo de puta para criticar que a alguien que se está cagando de hambre le tiren un pedazo de pan, porque es eso la UAH, son 20 lucas. No se mantiene un hijo. Pero igual no hay gente medio que votó con ganas de que mueran. Claro. Que mueran. ¿Qué sé yo? No todos, algunos están como esperanzosos y todavía están como diciendo, che, pará, y es verdad, vos podés decir, che, que están hace cuatro días, se bancaron cuatro años de alberso y a los cuatro días, ¿qué pasa? Vamos para adelante. Sí, sí, muchos dicen. Vamos a bancar el meme de Marsh. Vamos a bancar a Mila. No, la lectura de que estamos pagando por todas las decisiones que no se tomaron durante el gobierno de Alberto, la gestión de Massa, etcétera. Sí, todos los gobiernos arrancan diciendo fue el señorita. Claro. La herencia está presente siempre. Acá hay algo de razón en el hecho de que Massa llevó adelante una política económica que solo buscaba ganar las elecciones. Pero eso no quiere decir que estas decisiones haya que tomarlas sí o sí. Ni en pedo. Lo del déficit es muy concreto. Se puede resolver el déficit recortándole a los jubilados, recortándole a los pobres o cobrándole impuestos a los ricos. Y lo está haciendo Brasil. No es que lo está haciendo un país. Pero Brasil es comunista, Ale. No sé si te contaron. Sí, bueno, parece que sí. Mirá, yo traje un libraco que capaz los va a asustar. ¿Estoy mal en el mic? No, te lo quiero dejar porque te tapa la cara. Ah, bueno. Mirá, ahí está. Traje un libro. No, no. Son muchas páginas. Más te vale que haya dibujos ahí, ¿eh? Porque... Hay algunos cuadros. Ok. Ya tiene marquitas de post-it de facultad. Sí. Lo cual me da como... Un poco de ternura. Mario Rapoport. Un capo. Historiador económico, economista. Cada vez que hay un cambio de política económica, voy acá porque tiene año por año cómo salió cada cosa, cómo resultó, quién dijo qué. Esto es datos, no opinión. Siento que es la primera vez que alguien trae un libro a este programa. Sí, no, abajo pusieron, cuidado, tiene un libro. Fue como... ¡Cuidado! Le pegaban un tiro como los chantes, no sacaron un arma, tipo... Agarra el arma, lo tiene, lo tiene. Yo les voy a leer el inicio de la política económica de Menem, en el principio de su gobierno. Bien. Cuando llega, qué bueno que todos lo hicimos. Sí. Qué bueno que todos lo hicimos. Al día no se suma todavía, pero me parece que debería, porque si no, no terminamos de hacer el conjuro. A mí me empieza a resultar problemático porque ahora el presidente de la Cámara de Diputados se llama Menem. Ese es el tema y lo dicen todo el tiempo ahora. A mí me cuesta mucho en la tele que no se vea cuando me toca un huevo. Igual, pará, no podemos como hacer un trato con el mundo y decir, este nuevo Méndez vale, es todo el apellido siempre. Es la palabra. Pero no me puedo parar de tocar los huevos, es mala educación. Para mí es la palabra también y por eso lo hago, pero bueno, no lo voy a decir más. Y en la Cámara de Diputados lo harán también, seguro de haber algunos. Sí, seguro, seguro. Y no necesariamente que esté en contra de él y que pase alguno de su propio partido, porque es un concepto que es nada más fuera de la ideología. Lo hacés por las dudas. Genérico, claro. Posta. Bueno, no lo digo más, no se preocupen. Les voy a leer el principio del plan económico de 1989. Perdón, ahí está la LibroCam. Eso que están viendo ustedes se llama Libro, se lee de izquierda a derecha y de arriba para abajo. Voy a leerles la página 969 del libro. Y empieza describiendo lo que hacen en el arranque del gobierno de Menem en el 89. Eso no quiere decir que vaya a salir igual, pero fíjense las similitudes entre lo que hacen y lo que puede llegar a pasar. La prioridad del nuevo equipo económico era estabilizar el sistema de precios, reduciendo los desequilibrios del sector externo y del sector fiscal. ¿Les suena? Sí. Me suena. El plan Bunge y Born, que así se llamó, no difería sustancialmente de los planes de ajuste del pasado. Aunque fundado en la economía de mercado y la apertura externa, en la práctica mantuvo el control de precios, concertando con los empresarios, y cierto cierre de las importaciones. Sus resultados en materia de incremento de las reservas, ordenamiento de las cuestas fiscales y estabilización de los precios, pronto mostraron mucha volatilidad. Por eso se lanzaron nuevas medidas, entre las que se destacaron una devaluación de la moneda nacional, que llevó el dólar de 350 a 650 australes, igual que ahora, pero cambiando el signo monetario. Fuertes subas en el precio de los combustibles, las tarifas eléctricas, el gas, los transportes y otros servicios públicos, mientras se otorgaba un aumento limitado a los sueldos y jubilaciones. ¿Ese es el almanaque de Marty McFly, lo que tenés ahí? Sus efectos se tradujeron en un recrudecimiento inflacionario inicial, que llegó al 200% mensual. ...de cambio oficial y el paralelo, se produjo una pérdida significativa de divisas. El tipo de cambio que se había intentado mantener en 650 australes por dólar finalmente subió a 1000. También fracasó la concertación de precios con el sector empresario. La devaluación masiva de 1989 fue la culminación del desgaste del equipo económico, que terminó reemplazado a los 6 meses de haber asumido en medio de conflictos internos y externos. El país quedó sumergido en una segunda ola hiperinflacionaria, con tasas del 40% en diciembre, 79% en enero, 61% en febrero y 95% en marzo. O sea que puede ser que Caputo a los 6 meses vuelva con la remerita de bebé a tomar sol y que venga a laburar 6 meses a hacer el laburo coso. La licuadora. Claro, a él le toca hacer el laburo sucio y para mí es obvio que tarde o temprano le van a sacrificar esa cabeza. Yo te digo lo que pasó en la historia, no estoy haciendo ningún pronóstico. Es el hermanaque de Marty McFly en un punto porque la historia nos puede servir un montón para pensar las cosas que pasan en el futuro. Es más, creo que abandonando la historia es como hemos llegado hasta acá, ¿no? Hay mucha gente que me dice, cuando yo decía, che, mirá que van a devaluar y te van a romper el orto, me decía, che, pero ¿cómo sabés? ¿Qué tenés? ¿La bola de cristal? No, tengo un libro. Claro. Bueno, ayer le hacían una nota en C5N a una persona que estaba esperando cargar nafta y decía eso. O sea, hay que ir a la historia y no, o sea, la historia reciente para entender... Ah, el chabón del auto decís, es viral ese hombre. Claro, el abogado que... Ya igual, perdón. Pero esto ya pasó, pasó, no hace no tanto. Hay una crisis de identificación que la gente ya está diciendo, ese chabón del auto que sea el presidente. Tengo mucha gente diciendo que ese chabón sea presidente. Sí, 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 pero de verdad. Había un jubilado. De verdad. Tuvo razón esa vez. Probemos. No, es tremendo. Pero en serio, hay que volver a la historia y fijarse porque pasó. Son los mismos números, boludo. Sí, sí, sí. De 350 a 650. Pero dice que después baja la inflación. Al 9 mensual. Ah, mensual. Ok. O sea, como ahora, como estuvimos todo este año con L. Claro. Que fue así, pero... Claro, claro, claro. Voy a quebrar una lanza, diría Marcela Tauro, a favor del expresidente Carlos Saúl. Digo, pasó todo eso, pero después reeligió. Sí, claro. Y para mucha gente fue considerado un gran... O sea, algo en el medio hicieron para que... Algo hizo bien. Algo pasó. Estos fueron 20 meses, Juanita. Y después vino Cavallo. Cavallo privatizó todas las empresas públicas. Y el 1 a 1. Se endeudó por un monto multimillonario y con toda esa montaña de dólares que le dieron por siderúrgicas, telefónicas, usinas eléctricas, hidroeléctricas, trenes, colectivos, canales de televisión. Sí, todo. Todo lo que vendió y toda la deuda que tomó, con eso financió una fiesta de 5 años de moneda súper sobrevaluada, en la cual, ahí sí, yo me hago cargo, todos los que nos quedamos adentro del sistema, pudimos viajar al exterior, nos compramos zapatillas. La tele era buena y lo que veías en la tele era bueno, había guita, ibas a Disney. En un momento se gastó toda, se quedaron con la que teníamos en el banco, mataron a 40 personas. 2001. Y el sueldo se desplomó violentamente. O sea, la solución al conflicto que estaría instaurando ahora Caputo sería esa misma, como que vamos por ese camino, que dentro de 6, 7 años vamos a terminar aceroleando. Porque ya hice eso una vez. Hay gente que me dice, che, y si están haciendo esto de que haya mucha inflación para licuar los sueldos, licuar los depósitos, licuar la deuda, el empezo, el gasto público, y después, cuando ya todo esté bien hecho mierda, meten una neoconvertibilidad y nos salvamos. Bueno, me parece que es ser demasiado optimista respecto de un equipo económico que en dos días no pudo anunciar dos medidas. A mí me gustaría que sean tan maquiavélicos que estén planeando el año 4. Sí, una jugada de ajedrez espectacular que la están viendo genial. Pero todavía no consiguieron vocero para el Ministerio de Economía. O sea, me parece mucho suponer eso. Puede ser, puede ser. Pero yo siento que ellos igual, a pesar de todas las vueltas, como que tienen muy claro qué es lo que quieren hacer, más allá de las medidas concretas. O sea, ellos siempre dijeron que querían bajar el gasto público, siempre dijeron que querían bajar el déficit en general, siempre dijeron que iban a cortar los subsidios, a intentar privatizar. Hay un camino que para ellos está clarísimo. Por más que las medidas concretas, digamos, dan vueltas y tal. Es bastante ortodoxo, de hecho. Es bastante como clásico. Tampoco es tan... No, es medio... Es medio una... Lo que está contando es una remake de un fanboy que es Milei diciendo, mi ídolo es este chabón, voy a hacer lo mismo que hizo ese chabón. O como diría Macri, el gran transformador. ¿Te acordás? Ayer, igual, ayer empezaron los saqueos, chicos. Ya está. Campaña del miedo, Berco. ¿Qué rápido va todo? Porque viste que hoy en día como que todos va mucho... Nos cansamos más rápido de los de Gran Hermano, saqueamos más rápido, como que aceleramos en general. Lo bueno es que fue elegante el saqueo. Ayer el saqueo lo hizo el Banco Central con una comunicación... ¡Ah! ¿Ves lo que hizo? ¿Ves lo que hizo? ¡Viste lo que hizo! La comunicación A7918, que establece que las deudas comerciales de quienes importaron durante este último año y medio productos del exterior y no les dieron los dólares para pagar, se las va a quedar el Banco Central. El Banco Central estatiza la deuda comercial de los importadores y les da un bono en dólares por el cual puede llegar a asumir una deuda de 30 o 40 mil millones de dólares de acá a 2027. Esto es algo que está creciendo como escándalo. Hay gente que dice que no es una estatización. Hay gente que dice que es la única forma de resolver un quilombo que dejó masa. De vuelta, el quilombo lo dejó masa. No es la única forma de resolverlo. Pero no entiendo, ¿cuál es la otra versión, la contracara de la lógica de uno diciendo ok, entre los amigos de nuevo se están perdonando deuda, la estamos pagando nosotros la deuda de privados? ¿Cuál es el contraargumento? ¿El cómo es el no, no, no? Bueno. ¿O no existe el no, no, no? Sí, existe. Sí, existe. Te digo primero cómo la veo yo. El Banco Central va a estatizar una deuda entre privados y además va a asumir en dólares una deuda siendo que no emite dólares, ¿no? El Banco Central le ha dado muchas veces cobertura a importadores, por ejemplo, por si había una devaluación para que sigan importando y si sube mucho el dólar no le genera un quebranto y funda su empresa. Pero esa cobertura se la puede dar en pesos, porque el Banco Central emite pesos. Claro. Lo que no puede es dársela en dólares. La única vez que pasó esto fue con Cavallo, en noviembre de 1982, cuando se quedó Cavallo en el Banco Central, se quedó con la deuda que tenían las empresas con el exterior, deudas financieras en ese caso. En este caso son deudas comerciales. Entonces, lo que dicen los que niegan que esto sea una estatización de deudas privadas millonarias en dólares es, bueno, algo había que darle al importador que quedó como el culo con su proveedor extranjero porque le mandó los productos y el gobierno de masa le habilitó la posibilidad de importar, pero no le dio los dólares para pagarlo. Claro. Es cierto que algo hay que darle. Ahora... Claro, quedamos re grasas quedamos. Quedamos re grasas que no pagamos nuestras deudas nunca. Eso nos lo dijo el otro día Santi Blat, que afuera todo el mundo dice que somos unos... De faltadores. De faltadores cereales. Bueno, el problema es que los importadores en muchos casos importan desde sus casas matrices. Entonces, por ejemplo, no sé, Shell Internacional le manda combustible a la filial local que le dice, ok, me anotás esta deuda ahí. Entonces, el Banco Central ahora le va a creer a Shell que le tiene que pagar esa deuda a su casa matriz. A su propia empresa. A su propia empresa. Se la adjudica. Lo que pasa es que muchas veces esa casa matriz le decía a la filial local, che, como vos no me estás pudiendo mandar la ganancia que estás haciendo en Argentina porque ahí hay un gobierno zurdo que no deja girar utilidades y qué sé yo, entonces, ¿sabes qué? Yo te voy a inflar un poco esta deuda porque esa sí te la dejan pagar y entonces así me devuelven los dólares de la inversión inicial que hice. Claro, no estamos escatizando una deuda de un empresario argentino que trae del exterior ketchup hayes para vender. No, eso es una décima parte. Claro, no es gente que está creando laburo en Argentina, el importado que trae burbuese de China y la venden en el chino por dos pesos y bueno, nada, genera laburo. No, es un giro habitual de la importación que se interrumpió con masa, que es cierto que se interrumpió porque dejó de haber dólares y el gobierno te dio, ¿qué hizo? En vez de decir no importen más o devaluar y decir que sea más caro, lo que dijeron fue mantenemos el dólar acá pero no hay dólares. Entonces vos trae las cosas pero no las vamos a sacar para ahora. Ok, ¿cómo se puede resolver eso? Bueno, se puede resolver dándoles dólares de a poco para que vayan achicando esa deuda o, como están haciendo ahora, asumiendo esa deuda por parte del Banco Central, repito, para mí es un saqueo inédito desde el 82. Pero para el Banco Central, ¿cuándo va a explotar? ¿Cuándo lo vamos a derrumbar? Porque ahora parece como una parte, ahora parece una parte fundamental de todo el plan. Sí. Capaz es el plan, ¿no? Toman mucha, mucha deuda y después lo explotan. Es como borrar mercado pago. Claro. Borro aplicación. Es como archivar un chat. Borra, esto no pasó. Que venga Galperin a buscarme. Sí, bueno, capaz ese es el plan, eso no me contaron, no sé. Pero el día de la asunción habían velado al Banco Central. Yo me acuerdo. ¿Eso no fue de verdad? ¿Qué se puede creer en nada? Yo lo voté por eso. Es como cuatro bodas y un funeral. Mirá, yo lo voté para que explote el Banco Central para cobrar en dólares y para que el CSK se llame Hotel Donald Trump, Trump Plaza. Para que sea el Trump Plaza. Y no estoy dolarizado. Ir como mi pobre angelito y pedir ahí. ¿Y no estoy dolarizada? Bueno, igual va tres días. ¿Podés darle una chance a Javier? En serio, boludo. Te ponés muy campaña al miedo. ¿Qué dice en la última página del libro? ¿Qué dice? ¿Cómo termina ese libro? Es un tuit de Adorni que dice fin. Fin. O como diría Adorni, fin. Y abajo, enter, 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 signo de interrogación. ¡Ah! Literatura. Como casi Ángel que terminó así. Se afina en signo de pregunta y no siguió. Llega hasta el 2000, chicos. Lo siento. ¡Ah! La próxima le traigo a nuestro capítulo. No hay una secuela. El otro volumen. No, la verdad que es cierto que hay que esperar a que las medidas avancen y ver cómo funcionan. Pero son tan repetidas de otros planes que uno ya puede empezar a pensar cómo van a salir. Uno ya puede empezar a pensar que va a salir todo mal, digamos. Puede empezar a sacar algunas conclusiones. ¿Alguna vez pensaste en la posibilidad de estar equivocado? Todos los días, Gali. Todos los días. Soy judío como vos. Pero lo que pasa es que... Tipo, nunca te platas y decís... ¿Y si esta vez funciona? ¿Y si esta vez funciona? Hay una, hay una... Una de 14 millones de escenarios. Como Jim Carrey en Tonto y Retonto. Me estás diciendo... Hay una en un millón. O sea, me estás diciendo que hay una chance. Lo que pasa es que... No hay, ok. No, ok. No, vamos, vamos. Porque este no va a entregar. No, lo que pasa es que... El tema es qué es que salga bien, ¿viste? También. Uno, al principio de esta semana, había muchos que decían, bueno, que salga bien por el país. Es nuestro gobierno, es la Argentina. Y qué sé yo. Estas cosas, primero, nunca salieron bien. Y segundo, cuando duraron más tiempo y fueron más estructuradas, hicieron daños más estructurales también. Bien. Entonces, la verdad que, no sé, qué sé yo. Este paquete de Caputo, por ejemplo, le dice al pibe que tiene una fabriquita de anteojos en Villa Adelina que la cierre, boludo. Eso le dice. Porque le dice, vas a importar el acetato a 940 porque tenés que pagar 800 más el impuesto país que te lo subo del 7,5 al 17,5%. Aunque te dije que no iba a subir los impuestos. Después, si querés venderlo en el mercado local, bueno, suerte porque tenés... Todos muertos. Nadie va a comprar nada. Cogidos y echados. Somos todos the walking dead en el mercado. Si llegás a poder exportar, porque sos muy capo y producís un anteojo de mejor calidad, menor precio, como dice mi ley, bueno, vas a vender afuera, pero yo te voy a pagar 730 por dólar. Claro. Vos el acetato lo pagás 940 porque vale 800 más el impuesto país. Pero si exportás, te voy a dar 800 menos 15% de retención. Y vos sos el tipito de la fábrica de Villa Adelina y decís, pero si yo no pagaba retenciones hasta hace una semana, ¿qué pasa con el de la soja? No, te dicen, el de la soja ya pagaba retenciones. Pero pagaba 30 y ahora paga 30. Igual, lo mismo. Y yo pagaba 0 y ahora pago 15. Entonces lo mirás de vuelta y decís, ¿me conviene seguir produciendo el anteojo? Y no, mejor vendo todo, echo a los 15 que hay produciendo el anteojo conmigo y pongo esa guita en un pool de siembra de soja. O en un fondo común de inversión o compro acciones de la empresa de Caputo a la que le van a estatizar la deuda comercial con el exterior. Y ¿sabés qué? A ese pibe que fabrica los anteojos en Villa Adelina, no lo culpo. Porque si no hace eso, se funde e igual se quedan sin laburo los 15 que va a echar. Ok, creo que entendí. Berco, quiero comprarte esos anteojos. ¿Cuánto tenés? ¿Por qué tenés así las platas? Pero esos son todos pesos. Mi billetera. Son todos pesos, boludo. No, no, olvidate. Este es verde. A ver. Tienen una cabeza grande. Gracias a decir. Qué lejos quedaron los memes del hornero, ¿te acordás que el hornero estaba ganando al dólar? A ver. Bueno, duró un poco. ¿En qué momento nos equivocamos, Berco? ¿Qué pasó? En 2013 Kicillof tendría que haber hecho otra cosa. Fue Vicentín. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué momento nos extraviamos? Fue la ley de medios. Fue el deneino binario. ¿Cuándo fue? Fue por ahí, ¿no? La 125. Fue por ahí, ¿no? Ya tendríamos que estar en el... Fueron las cadenas nacionales. El exceso de... Claro. Fue fariña. Había que pegarle la piña a Biftanen en algún momento. Claro, ¿en qué momento no le pegamos la piña a Biftanen? No sé, boludo. No sé. Lo pienso también todos los días. Pero me parece que en la dictadura. Me parece que ahí fue cuando se cagó un poco el país. Ah, ok. O sea, no fuimos nosotros. Claro. Físicamente, ¿entendés? Sí. Ahí se cagó. Si mirás el libraco... ¿Sabés qué? Te voy a dejar el libraco. No, no. Me da miedo. ¿Está en audiolibro? Me da miedo. Narrado por vos. Quizás así. ¿No lo podés grabar en un podcast de nueve horas? La parte de la dictadura está muy buena y nada. Bueno, entonces, básicamente lo mejor que podríamos hacer ahora es tratar de construir una máquina al tiempo y matar a Baby Videla. Sí. Bien. Bueno, pero eso siempre fue una buena idea. O a Kissinger. O a Kissinger. Sí. Independientemente de... ¿Por qué iba a haber otro Videla si no? En la película lo que va a pasar es que va a meterse en la máquina al tiempo Villarruel con nosotros y va a intentar matarnos antes de que metemos a Baby Videla. Es buenísima, boludo. Va a pasar eso en la película. Es como Terminator. Ella te agarra del pie cuando estás entrando en la cosa del pie. Te agarra del pie y entra con vos. ¡No! Le pegás un tiro y se hace... Claro. ¿Viste espectacular? Sí, de metal líquido, Villarruel. Ay, tía. Yo vería la película igual. Sí. Sí, por supuesto. Suena bien. ¿Alguien acá se calentó un toque con Villarruel? No, yo no. Acá nosotros estamos calientes hace una semana con Villarruel. Acá le decimos Victoda Villarruel. Ah, ok. De hecho, empezamos... ¿Victoda? ¿Victoda Villarruel? Pero no, estamos... No respetan nada. Justo empezamos analizando que se perdió mucho la batalla cultural porque de repente los ex-symbols se están tirando para el lado de los neisys y los negacionistas y ya el muchachos fuma porro que toca espineta en la guitarra. la morocha la morocha ricotera la morocha ricotera el flequillo de repente nos está gustando lo Neisy y eso hay que me parece que como sociedad igual de este lado tenés a Kicillof que es bastante raza aria igual no, pero y para Iguira Boys también no, son los ex symbol de este lado porque ahora decíamos que le está bien, pero ya los conocíamos está bien, bueno, es la competencia mirá como te tiró a Juangra Lu lo metió a jugar ahí, de sorpresa el último sex symbol hippie quizás, porque es muy hippie, vino esta semana mi programa y se zarpa huele a hippie no, no te voy a decir eso no me acerqué tanto igual también si te dice huele me dio un átimo oliendo la traza de historia damas y caballeros Alejandro Berkovich un lujazo como siempre muchas gracias volvé una vez más te lo pido por favor para traernos las malas noticias y un libro siempre te ponemos deprimidos hermano y por favor llévate eso ¿cómo dijiste? ¿te llamaba? libro llévatelo por favor esto es streaming no espianta votos espianta votos bajan las views si la gente empieza a leer bajan las views si la gente empieza a leer bajan las views si la gente empieza a leer bajan las views si la gente empieza a leer bajan las views si la gente empieza a leer bajan las views si la gente empieza a leer bajan las views si la gente empieza a leer bajan las views si la gente empieza a leer bajan las views si la gente empieza a leer bajan las views